El analista político Roger Guevara, ante las recientes elecciones en el Ecuador que ganó Guillermo Lazo del movimiento Creo, dijo que se enfrentará a un parlamento dividido y tendrá que negociar mucho en la Asamblea Nacional. También se refirió que hay posibilidades que el gobierno de Nicaragua busque acercamiento con el recién electo presidente. Creo que se enfrenta con un parlamento dividido, que se encuentra básicamente en contradicción a su gobierno y podríamos decir que el gobierno de Lazo tendrá que negociar mucho en la Asamblea para poder encontrar soluciones y sacar lo antes posible provecho en sus nuevos proyectos, puesto que de lo contrario, podría tener una parálisis en su gobierno. El gobierno de Ecuador no tiene grandes intereses en Nicaragua y viceversa. Sin embargo, no podemos descartar que Ecuador y Nicaragua siguen siendo votos dentro de la OEA. Y también que Ecuador representa una economía muy importante en América del Sur y es un país intermedio que también produce petróleo y produce cosas que podrían ser interesantes para Nicaragua, pero que sin embargo hasta la vez no se ha desarrollado un comercio intenso entre ambos países, pero que podrían ver los nicaragüenses comenzar a ver hacia el sur. ¿Quién se refirió sobre las elecciones en Perú y Bolivia? Estas elecciones todavía no se han terminado de contabilizar. También seguramente va a presentarse un parlamento fraccionado, donde todavía no se determina quién tiene la mayoría, pero que indudablemente va a tener un conflicto cualquiera que resulte electo, puesto que esta no es más que la primera vuelta y los dos ganadores de mayor porcentaje son los que se van a presentar a la segunda vuelta. Y estas elecciones de estas cuatro provincias, de las nueve que tiene la totalidad del territorio boliviano, pues simplemente, y que representa un poco más del 60% de la población, estamos hablando de que esto vuelve a una versión mucho más liberal, puesto que en las cuatro provincias el partido de gobierno, el movimiento al socialismo llamado más, no tiene mayoría. Noticias 12, Darling Tellez.